Van en nombre geológico, osea del mas antiguo al mar de siete, en teoría, ninguno es de ayer, obviamente, pero bueno, así va la cosa, no se suban y no toquen, por favor, lean su nombre por lo menos, en la pelicula que a continuacion van a ver, hay dos en el hospital de aquí. Gracias. 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 Gracias.